A ver, sonido en la corul del diputado Guillermo Rafael Santiago. ¿Con qué objeto, diputado? Gracias, señor presidente. Para comenzar, le pediría a todo el pleno que por favor pusiera atención para lo que voy a mencionar, y en especial a los diputados y diputadas de Chiapas y que estén en esta Cámara representando a nuestro Estado. Diputado, el día de hoy he ingresado una solicitud de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la crisis que he venido denunciando que vive nuestro Estado. Le pido a los partidos políticos, al PRI, al PAN, pero sobre todo al Verde Ecologista, partido que gobierna mi Estado, a que pongan atención y dejen la simulación y la hipocresía con la que han actuado. Diputado, le pido por favor, si es un punto de acuerdo que ha inscrito, debe estar ya en la Fuente de Coordinación Política y seguramente será programado para la siguiente sesión. Sí, permítame continuar, por favor, presidente. Porque el gobernador Manuel Velasco... No, diputado, discúlpeme, diputado. No, permítame, por favor, presidente, terminar. El punto de acuerdo se debe procesar en su momento para la discusión. Sí, eso está, pero tengo el derecho de participar y de expresar. Permítame terminar. Claro que sí. Es para denunciar lo que hemos venido diciendo de hace tiempo. En Chiapas hay una crisis de salud muy grande. Vengo a hablar en nombre de miles de chiapanecos y chiapanecas que están sufriendo las carencias en el sector. Le reitero, diputado, acabo usted de anunciar que está presentando un punto de acuerdo. Le pido a los diputados y diputadas de Chiapas que pueden ayudar y que le exijan al gobernador... Insisto, diputado, ayúdeme a respetar nuestro reglamento. Permítame terminar, tengo el derecho, presidente. Tiene usted el derecho, como todos los demás, en el momento procesal oportuno, diputado. Por la situación que estamos viviendo, les pido que dejen la complicidad. Reitero, diputado, lo que está usted haciendo es argumentar el punto de acuerdo que ya anunció. Le reitero, diputado, le reitero que me permita, permítame aplicar el reglamento de la Cámara. Permítame aplicar el reglamento de la Cámara. Ya anunció usted que va a presentar un punto de acuerdo y la Junta de Coordinación Política hará lo propio en su momento. Soy la curul de la diputada Araceli Damián. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Mire, es en relación a la próxima designación del director del Instituto Nacional de Salud Pública. Diversas organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores y de la población en general han hecho un llamado al secretario Narro para que explique por qué se ha incluido dentro de los nombres de los candidatos al subsecretario Pablo Curi. Dado que este funcionario ha hecho actividades, ha realizado actividades que son contraproducentes para la salud de nuestra sociedad. Contrariamente a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, él ha hecho una campaña en favor de los productos con azúcares y grasas. Y como sabemos, el instituto está encargado de estudiar el problema de la diabetes y la obesidad. Y además, el funcionario fue directivo de Senofi, una farmacéutica que ha favorecido desde su posición como subsecretario. Bueno, pedimos que reconsidere esto y que incluya dentro de la designación a quienes han estado trabajando tantos años en esa institución tan importante para la salud en México. Gracias. Gracias, diputada. La Cámara no participa en este proceso, pero su expresión ha quedado registrada. Juárez. Sí, presidente. Para pedirte de favor, porque cuando algún legislador vanagloria y le echa flores, ya sea a tu persona o a cualquier otro diputado, no lo interrumpes. Y cuando no te gusta lo que aquí se expresa, hoy se quiere aplicar una ley mordaza fabricada por no sé quién, pero tú la estás aplicando. La denuncia para aquellos que están chiflando, ahí no los mocionas y es una falta de respeto. No aplicas el reglamento, no aplicas a conveniencia. El secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, ha emprendido de Chiapas, ha emprendido un hostigamiento y una persecución en contra de trabajadores, doctores, enfermeras y todo aquel empleado que trabaja en el sistema de salud. Tuvo el cinismo y el descaro, después de que el diputado Guillermo Santiago denunció las precarias condiciones de los hospitales en el estado de Chiapas, de sacar él vía Facebook un montaje de esos que están acostumbrados en Televisa para favorecer a algunos políticos, como en este caso al gobernador Velasco, donde presentó una farmacia llena y abastecida al poco tiempo, dicho por los mismos trabajadores, al poco tiempo que él se retiró después de que hicieron ese montaje, vino la amenaza directa de él. Lo mismo en Chiapas, que es lo mismo que están haciendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya presentaremos las reservas y el sustento de lo que te estamos diciendo. No queremos que sigan persiguiendo a los trabajadores de este país para privatizar el sistema de salud de México. Gracias. Gracias, diputado. Reiterar que mi obligación es aplicar el reglamento. El diputado ya anunció que presentará un punto de acuerdo y en el momento que se presente ante el Pleno, será atendido en función de lo que define la Junta de Coordinación Política.